El Código de la Cámara 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 Diga, diga Es una perlazione del momento Pero no dura Diga, minga No puede durar Como el juego de las cartas Que el juego ¿Cuál? Ah sí, el juego con el pozo congelado No, la catasta No, la catasta, coloniello Con el can La catasta, la catasta Le permitirá de lo que pasare de las ore Con el pozo congelado Es una perlazione No, le sante, coloniello Pero ¿qué le dico? Diga, dica, dica No dura No puede durar Diga, minga Caminére, una china martini liscia Es para mí, calda Oggigiorno tutto è una lusinga Diga, minga Diga, no Vive solo chi non se la prende E cantare sempre può Fino dai tempi dei gari baldini China martini China martini Niente bevande Ma nei bicchierini China martini Come ai tempi d'oggi di